Soy Félix García y soy parte de la administración de Casa Xitla. Bueno, Casa Xitla surge al principio como un lugar de vida comunitaria, donde tratamos de hacer un espacio distinto al resto de lo que encontramos como en la vida social tradicional. Y poco a poco hemos ido moviéndonos, porque cada persona que viene a la casa va modificando y poniendo de sí, enriqueciendo el proyecto y haciendo que se mueva el proyecto. Entonces, lo que en un principio era un plan cerrado, que incluía a pocas personas, poco a poco ha ido creciendo al punto que ahora es una casa de encuentro, donde se reúnen muchas personas de muy diverso tipo, índole, capacidad, trayectoria, ocupación, intereses, etc. Entonces, lo mismo tenemos gente que hace asuntos de organización social, que asuntos académicos, que asuntos religiosos, que asuntos no-age, que asuntos de, en fin, una gran cantidad de personas que vienen a la casa y enriquecen con su propio trabajo, enriquecen el proyecto de Casa Xitla. Entonces, digamos que es un lugar de encuentro donde cabemos todos. Al principio lo diseñamos así como para que copieran estos cinco aspectos. La ecología, el trabajo con la paz, los derechos humanos, arte y cultura y las espiritualidades. Pero poco a poco han ido entrando más aspectos que no habíamos previsto y que tienen que ver con una diversidad cultural enorme que existe en nuestra sociedad, en el país y fuera del país, porque también tenemos muchos visitantes extranjeros. Bueno, fundamentalmente los servicios que ofrece la casa tienen que ver con hospedaje y alimentación. Es decir, la base económica sobre la que se sostiene la casa es este servicio, brindar a grupos de personas que vienen a trabajar en la casa, brindar el hospedaje, la alimentación y el uso de los espacios de la casa, que son salones, estacionamiento, lugares de reunión, el jardín, etc. Bueno, yo quisiera invitar a todas las personas que vivan cerca de la zona o en la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México inclusive, a que vengan a la casa, que disfruten del espacio y que encuentren en este lugar no solamente un espacio arbolado lleno de jardines dentro de la Ciudad de México, sino un lugar de encuentro con uno mismo, un lugar de silencio que ya es muy difícil hallar en zonas tan altamente pobladas como la Ciudad de México, un lugar de silencio donde uno puede reconocerse y saberse a sí mismo para poder seguir adelante con un buen tono en la vida. Viaja con nosotros, conoce los lincones más bellos de nuestro país. Así es mi tierra, domingo 7 de la tarde. Esto es Ultratelevisión.